Hola Libra, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión lo que vamos a hacer es una lectura que hace mucho tiempo que no hago. De hecho nada más las había hecho un par de veces y ya no volví a hacerlas porque requieren mucha más, mucha más energía que las lecturas del karma. Así que por eso no he podido hacerlas más. Pero bueno ya estamos aquí de vuelta. Libra, esto lo que vamos a hacer al principio es sacarte de este tarot angelical, que mensaje corto, cuatro cartas que te están aquí diciendo después si tú tienes alguna duda o pregunta o lo que sea te vamos a sacar una cartita de los ángeles, todo súper angelical hoy. Y después signo de Libra te voy a dar, que vamos a canalizar el mensaje de tu guía, de tu ser de luz que viene a ser casi siempre signo de Libra, una persona que ya no está contigo en esta tierra. Y en ese caso pues siento mucho tu pérdida Libra y bueno vamos allá. Bueno empezamos Libra, Sol, Un Ascendente y Venus y para la semana que viene vamos a empezar por primera vez unas lecturas en las que te voy a dar un tipo de sello por decirlo así de tu ángel, de tu arcángel porque vuelvo a decir no es lo mismo meditar que rezar que va como una bala que funciona súper bien porque cualquier cosa que lleves a cabo tiene su efecto. Hay mucha gente que dice yo no sé si ha funcionado o no, cualquier cosa que hagas va a tener un tipo de consecuencia, depende de qué energía, qué fuerza pues va a tener una consecuencia u otra, pero que siempre tiene una consecuencia y un resultado. Por lo tanto invocar a tu ángel, a tu arcángel de vez en cuando para ayudarte con abrir un camino, con aclarar tu mente, con alejar a cierta persona, a cierto estado emocional, a cierta energía de tu vida. Eso es más que cualquier otra cosa porque no es lo mismo llamar a tu jefe hacia hablando oye jefe desde el sofá de tu casa, por ejemplo, que coger y llamarle. Vale, no es lo mismo. Así que bueno para quien quiera porque sé que aquí hay mucha gente que sí que trabaja con sus guías, con sus ángeles y arcángeles. Por eso quiero hacerlo. No sé, ya me diréis. Y vamos allá. Libra, sol, lunas, ascendente y venus. ¿Qué mensaje te están diciendo? Y recuerda que esto es muy general y en el caso de que no te esté aplicando, échale un vistazo a los otros vídeos de tu signo lunar, ascendente y venus. Vamos allá Libra. Eres una persona, al menos este grupo, una persona muy honrada de esas que se dice, una persona muy honrada. Vamos allá el dos de bastos, la reina de espadas, toma ya siete de copas y el caballero de espadas. Libra, créeme si te digo que no va a haber nada que te vaya a parar, en especial una persona de aguas. Cáncer, pistis, escorpio, una persona de aguas en especial. Me da igual si aquí hay una persona de aguas que viene a chafardear las energías de Libra. Ay no, pues no sé por qué dices eso, no sé qué. Bastante tengo con que esté un portal abierto canalizando las energías como para que esté yo atenta a las chuminadas estas. Una persona de aguas te vuelvo a decir, muy mala, como un, no sé, muy mala, muy mala, que estará regresando a tu vida. Pasa de ella. Vamos allá. Bueno, es lo que te dicen y tú haces lo que quieres. Signo de Libra. Has estado en una etapa que te ha aportado mucho conocimiento y mucha sabiduría y lo que te aportó en especial es amor hacia ti mismo. Es autorreconocimiento, autovaloración y todo este tipo de cosas y el conocer, saber es poder. Y te has conocido a ti mismo, por lo tanto, a ver, a ver quién puede. Te has sido de una etapa en la que has estado viviendo muchos ataques, ¿vale? De enemistad, de gente rara. Pero bueno, te has ido de ahí con mucha victoria a pesar de que puede que tú hayas renunciado a algo, pero bueno, te veo con unas energías espectaculares. Te veo en una etapa de tu vida en la que a lo mejor te llama mucho la atención los rituales y ceremonias, como si es ir a la iglesia a poner una vela, ¿vale? Que es un ritual, porque tú vas a rezar de manera regular o de vez, una vez al año, es un ritual. Ya, las cosas como son. Ir al gimnasio es un ritual. Es esa cosa que se hace de manera regular. Mira, estás en una etapa que si realmente sabes cómo combinar tus energías, es como que te veo obteniendo mucha llave de lo que es un tipo de tesoro en la tierra y en el cielo. Estás con una idea, estás con una mentalidad bastante buena que me encanta a mí de manera así particular. Esa gente que dice que Dios que te da una cosa que te quita otra. Energía muy pobre, ¿vale? Gente que llama a la desgracia. Quiero, Dios mío, que me regales una desgracia. A ti no te veo con este tipo de pensar. O estás a punto de cambiar de actitud. ¿Desde qué día estoy? Desde el jueves no sé qué ha pasado aquí. Pero que te veo levantar. Te veo reponerte. Te veo súper fuerte. Te veo aquí con unas energías justas. Te veo... Disculpa que te lo diga así. Pisar. O pisotear cierto sentimiento que hay en ti porque no sabes cómo... No sabes cómo llevar esta situación. Te confunde. Te quita el poder. Y aparte, Libra, mucho cuidado con que quieras todo el tiempo aparentar aquello de que estás bien. Aparentar de que estoy de perlas. No me pasa nada. Si no estás bien, no estás bien. Queda con alguien así cercano a ti. Te están diciendo que tienes a una persona cercana con la que has hablado recién. Te iría bien salir con esa persona o desahogarte con esa persona. Ya sé que no gusta porque eres una persona que no deja ver su sentimiento. Te está diciendo que no pasa nada. Hazlo. Aquí tienes una situación de una absolución o una resolución bastante positiva a tu favor de algún tipo de papeleo, de algo legal. O si tú has llegado a pedir una beca o lo que sea, algo está bastante bien que te va a dar más impulso para salir hacia adelante. Y esto va a significar que vayas a aplazar cierto plan. No sé. Si decías, por ejemplo, que quiero irme de vacaciones y de repente te aceptan una beca. Dices, ah, pues mira, ahora mismo no puedo irme de vacaciones. No anular. Aplazar. Libra. Te veo estudiando. Te veo estudiando. Para algunos de vosotros cuando erais chiquitines se te hizo algún ritual. Se te hizo algún ritual como si es rezar o pedir a algún ángel, algún arcángel que te proteja. Alguien aquí te ha hecho un ritual. Que te lo has hecho tú también. Vete a saber. Pero que te lo has hecho, para algunos, hace siete. O hace siete meses o hace siete años. Para algunos de vosotros. O siete semanas o una semana. No sé. Pero total hace siete. En fin. Libra. Si tienes alguna duda o pregunta o lo que sea, las cartas de los ángeles te están diciendo mejoría de la salud. Espero que todo el mundo esté muy bien. Ni en el caso de que haya alguien a tu alrededor que no se encuentra muy bien. Está mejorando para estas cosas el médico. Pero si lo anuncian, espero que así sea. Es un no. Un no que no es un no rotundo. Déjame sacar. Abundancia. Libra. Yo te vuelvo a decir. Esto es una carta. Aplícala a tu situación. Como te he dicho, si tú tienes alguna duda o pregunta o lo que sea, eso era con el fin de que te aclare, pues no sé, esa cosa que estaba allí. Pero no aceptes menos de lo que te mereces. Cuidado con que te vengan a encamelar. Cuidado con que te vengan con cierto drama. Cuidado con que te vengan con estas cosas porque es la energía de, no voy a decir de qué, pero es una energía muy mala. Es una persona muy mala, muy rincorosa, muy vengativa, muy rara, muy rara. Te va a fastidiar la vida. Te lo digo y con esto lo que quieras. Vamos allá. ¿Quién quiere hablar con Libra? Tu cartita Libra. No tengas miedo. Vale. Esto va para la gente que sabe o que quiere escuchar y que salta. Ay, yo nunca le tengo miedo a nada. Nunca le tengo miedo a nada. Libra. Esta persona era muy cercana a ti. Esto es una persona que consta que era muy cercana a ti. Una persona que siempre está allí. Una persona que te apoyaba, que te hablaba bien. Una persona, signo de Libra, que tuviste que dejar atrás. Una persona que tuviste que dejar aparte con el fin de poder seguir con tu vida porque a lo mejor como que tenías mucho apego a ella y te ha costado muchísimo dejarla ir. No es que la has dejado atrás en plan que te has olvidado, pero a lo mejor has aprendido a convivir como que tuviste que volver a ser el rey o la reina de tu vida porque ya habían demasiadas cosas y las cosas el tiempo pasaba. Y tu luto o tristeza o apego hacia este ser no te permitía ver las cosas con claridad. Desde que se ha ido esta persona de tu vida todo ha cambiado, signo de Libra. Puede, te está diciendo esto de que no tengas miedo, puede que tú no estés viendo el futuro con claridad, cosa que es muy normal. Pero te está diciendo que tú tienes aquí una oportunidad bastante buena en esta tierra porque desde el cielo, vamos a decirlo así. ¿Tú te acuerdas que te he dicho antes que tienes como un tipo de tesoro en el cielo? Algo así que te he dicho, no me acuerdo bien que te dije porque es canalizado, por lo tanto yo no me entero. Total, tú desde aquí abajo que hagas lo que tengas que hacer, signo de Libra, que desde allá arriba, vamos a decirlo así desde el otro plano, te están ayudando y muchísimo. Esta persona no sé qué tenía con los jardines, no sé si tenía algún jardín, no sé si tenía algún tipo de huerto. Esa persona en vida decía que eso era su paraíso. Esta persona le era fácil ser feliz, le era fácil conectar con todo. Era una persona ciertamente con sus cosas que ha tenido su vida y tal, pero siempre estaba allí para todo el mundo. Es una persona que conectaba súper bien con los animales. Esta persona te quería con locura, te quería horrores, te quería un montón, si no de Libra. Esta persona realmente se ha ido de esta tierra y tú puedes seguir sintiendo su amor por ti. No hay dolor, que lo sepas. No hay sufrimiento. No hay carencia. Cualquier cosa que no sea luz, que no sea amor, ya no existe. Su amor por ti sigue en esta tierra. Puede signo de Libra que te haya dejado algún tipo de vacío emocional. Que cualquier cosa que te recuerde al amor te tiras a veces de cabeza. Mucho cuidado con que hagas esto. Una persona en especial no es apego, es miedo. Te despierta cierto miedo, cierta inseguridad, cierta desconfianza. Y lo confundimos de manera muy fácil porque esta persona te confunde también. Es una persona que hay a tu alrededor o que va a regresar. Esta, esta. Pero ya te la conoces. Disculpa. Algo que te has leído, algo que has estudiado, algo no sé Libra que tiene que ver con esta persona. Mira, esta persona te está diciendo que lo que te va a dar es amor. Porque con tus energías no necesitas de ayuda. Quizá tú estés viendo que necesitas de ayuda. Pero esta persona estás viendo que eres un hombre o una mujer. Muy autónomos, que digamos. Una persona muy autónoma, autosuficiente. No necesita de la ayuda de nadie. Has aprendido, has sufrido. Lo pasaste bastante mal. Y lo mejor de todo es que has aprendido. Bueno, el objetivo. Un objetivo logrado. Has aprendido de esta situación, de lo que tenías que haber aprendido. Muy bien. Te invitan a salir a pasear. ¿Qué tiene que ver aquí la primavera y el otoño? La primavera y el otoño con esta persona que tenía alergias. Que hacía cosas caseras como una mermelada, como quesos. Tengo las energías de una, de alguien que era muy, como decimos, muy manitas. Que le gusta hacer cosas en casa. Pero que aquí tengo las energías, signo de Libra. Dios no quiera, por favor. Las energías de un hijo, de una hija que ya no está en esta tierra. Y da la sensación de que lo has superado, pero que no está superado. Esta persona se te manifiesta. Se te manifiesta. A esta persona le gustaban las cosas que volaban. No sé, tengo las energías de cosas que vuelan. Esta persona era muy soñadora. Esta persona es que daba la sensación de que cualquier cosa se puede lograr. Una vez que la escuchas hablar, era un poquito tu fuerza esta persona. Ya sea tu hijo o no, en cualquier caso, lo siento mucho, Libra. Esta persona sientes cosas. Sientes cosas, tipo de sensación. Que tú sabes que es una señal. Esta persona está contigo. Puede que de vez en cuando te da un poco de miedo, esta sensación de que hay alguien que te acaricia. Hay caricias y hay otro tipo de caricias. Siempre lo digo. Una caricia es una caricia. Pero a veces una persona, depende de cómo estén tus energías, y depende de cómo está tu casa, depende de las cosas que se hayan hecho en esa casa, hay energías que te acarician, pero parece una caricia muy amistosa. Parece que quiere algo más. No te dejes. No te dejes. Que te quites. Ya está. En especial que pongas un poquito, coges un recipiente, un papel aluminio, de lo que te, algo. Que pongas ahí un poquito de sal gorda, si tienes, si no, pues la fina de cocina de mesa de toda la vida. Y pimienta, ahora da igual si es pimienta blanca, negra, en grano o molida, da igual. Yo prefiero la negra, la verdad. Pero que cada uno haga lo que quiera, que te va a funcionar igual. Una pizca de eso, una pizca de eso, lo colocas en algo, debajo de tu cama y te olvidas. Te olvidas. Eso va a alejar cualquier espíritu de baja vibra de tus energías también. Si quieres hacerle eso a tus hijos, va muy bien. ¿Vale? Aleja. Porque te va a visitar. Te visitó el jueves para algunos de vosotros. Y te va a visitar esta noche. No le tengas miedo. Si no, de Libra. Puede que no le tengas ningún miedo y todo este tipo de cosas. Pero a veces como que te haces la pregunta. Será. Te confundes. Porque quieres ver las cosas con lógica para seguir hacia adelante. Pero no puedes evitar estas cosas. En especial, sea que hay una persona que te habla mucho de los muertos. Que te habla mucho de lo espiritual. Te habla mucho de decisiones. Te habla mucho de caminos, de espiritualidad. Yo te vuelvo a decir. No te dejes llevar. Una persona que va a regresar a tu vida. No sé por qué. Tengo una fijación con la persona esta. Porque es muy mala. Es muy mala. Es un poquito más joven que tú. Puede ser. Puede que tenga la misma edad que tú. Pero que parece que tú tienes aquí a lo mejor 25 años. Pero que parece que tengas 40 de las cosas que has vivido. En fin, Libra. Esta ha sido tu lectura. Déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no. Gracias mil por estar aquí. Por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like. De suscribirte. Gracias. Y hasta la siguiente. Chao.